Hola, bienvenidos a su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de Andioli de Pew. El día de hoy vamos a hacer una pulsera en cordón grueso con hilo chino. Veamos la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a coger nuestro portadijes y vamos a colocarle nuestros dijes que le vamos a colocar a nuestra pulsera. Entonces, primero vamos a coger los alfileres y vamos a colocar nuestra piedra. Los alfileres tienen que ser de cabecita para que lleguen a un tope y no nos queden con una argollita. Vamos a coger nuestras pinzas de cortafríos y vamos a cortar el excedente. Más o menos se deja de un centímetro a un centímetro y medio. Cortamos y hacemos con nuestra pinza redonda, vamos a hacer nuestra argolla. Cogemos y vamos ensortando en sí mismo y nos devolvemos para que quede nuestra argolla completamente terminada. Lo mismo hacemos con nuestra otra piedra. A este portadijes le podemos colocar lo que se nos antoje. Puede ser piedras, dijes, lo que queramos. Un pompón, cualquier cosa que queramos. Volvemos, hacemos el tema y queda. Vamos a introducirlo en nuestro portadijes. Cerramos, cogemos nuestra otra piedra, abrimos, colocamos dentro de nuestro portadijes y cerramos. Ok, ahora tenemos acá unos dijecitos que también se los podemos colocar. Vamos a colocar nuestras argollas y las vamos a abrir. Introducimos nuestro dije y hacemos la misma operación. La introducimos dentro de nuestro portadijes. Le podemos colocar un dije, dos dijecitos. Ya es cuestión de nuestro diseño o lo que nosotros querramos. Cogemos nuestra otra argolla, perdón, la abrimos. Tenemos que cogerla con las dos pinzas para que la podamos abrir con mayor facilidad. La abrimos, cogemos nuestro dije, lo insertamos y hacemos la misma operación. La insertamos dentro de nuestro portadijes y cerramos. Ya tenemos nuestro portadijes listo para ser introducido dentro de nuestro cordón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar un cordón dentro de más o menos 15, 17 centímetros. A este cordón le vamos a colocar hilo chino ensortado o enrollado en sí mismo. Vamos a buscar nuestra mitad que sería donde va a ir nuestro portadijes. Lo ubicamos ahí en la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ensortar nuestro hilo chino de la mitad hacia afuera. Ahora, entonces, ¿acá por qué podemos? Podemos un pedazo nomás, una parte, dos centímetros, tres, cinco, cubrirla todo. Ya es al gusto que nosotros querramos. Yo le voy a colocar nuestro hilo chino de esta forma sobre nuestro cordón. Yo lo voy a llevar prácticamente hasta la mitad. Vuelvo y insisto, cogemos nuestra mitad. Y ahí diría nuestro portadijes. Coloco el hilo chino y lo llevo hasta donde yo quiera. Entonces, se nos va a salir. Y voy a empezar a hacer círculos, a envolver el hilo chino en sí mismo, en el cordón grueso, perdón. Pero siempre con nuestra colita de hilo chino que dejamos. ¿Por qué? Porque es que eso nos ayuda a que nos dé consistencia y no se nos vaya a desbaratar. Tenemos que ir avanzando muy pegadito uno al otro y ajustado. Tenemos que apretar. Por ser el hilo chino en degradé, mira, a medida que vamos avanzando, nos va cambiando de color. Es lo lindo de esta pulsera. Vamos avanzando. Vamos ajustando que nos quede muy pegadito y vamos avanzando. Vamos ajustando y vamos avanzando. No nos puede quedar espacio, no nos puede quedar el hilo chino encima del otro, sino es justo al lado. Y vamos avanzando. Vamos ajustando, apretadito y vamos acomodando nuestro hilo chino. Y vamos avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenemos nuestra colita. Vamos avanzando, avanzando, justo al lado y ajustadito, apretadito. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a desbaratar. Si vamos viendo que nos va quedando espacios, los vamos acomodando con la uña. ¿Para qué? Para que baje y quede completamente tupido. Vamos avanzando, avanzando, avanzando y vea, va cambiando de color. No puede quedar montado el uno sobre el otro porque se nos va a ver feo. Y vamos avanzando. Miren, acá nos quedó un espacio. Tenemos que irlo acomodando para que no quede espacio por ningún lado. Vamos avanzando, avanzando, hasta que lleguemos al final de nuestra colita que nos indicaría que es la mitad donde va a ir nuestro portadijes. Vamos enrollando. Sobre sí mismo. Cuando ya vamos llegando a nuestra puntica, vea que acá se ve el hilo chino que llega a la puntica. Ahí llegamos. ¿Y qué hacemos? Cortamos nuestro hilo chino. Y acá le tenemos que dar una terminación porque si no se nos va a desbaratar. Con un alfiler o con algo que tenga punta, vamos a coger el hilo que traíamos y lo vamos a introducir. Podemos cortarlo un poco más porque se nos va a quedar demasiado que tengamos que introducir y nos va a quedar como un turupito ahí. Vamos introduciéndolo. Bien, que quede bien con la puntica que nos está sobrando de nuestro hilo chino inicial. Ya quedó completamente escondido. Para que nos quede el trabajo, que no se nos vaya a desbaratar, le vamos a colocar una puntica, pero un tricitico de pegante instantáneo. Listo. Ahora sí, vamos a colocar nuestro portadijas en el centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de la otra parte. De aquí hacia acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a irlo entorchando en sí mismo, ajustado y justo un ladito al otro. Y ya. Vamos avanzando. Separación. Unimos para que no se nos vea nada del cordón en el cual estamos enrollando. Vamos avanzando. Sacamos más hilo chino y vamos ajustando. Lo lindo del hilo chino en degradé, lo que pasa es que él solo cambia de colores. No tendría, porque si lo hiciéramos de un solo color, tendríamos que estar terminando y cambiando el color. Cambió el mismo, se nos va cambiando de color solito. No hay necesidad de terminar. Mire, acá nos quedó uno encima del otro y tenemos que acomodarlo para que no se vea así. Vamos mirando y vamos acomodando y vamos avanzando. Vamos ajustando y vamos avanzando. Poco a poco. Y el hilo chino va quedando. Cualquier duda, inquietud, pregunta, puede buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y vamos avanzando. Justo uno al otro lado. Poco a poco. Apretado. El secreto es ajustar muy bien el hilo chino, porque si no lo ajustamos, va a llegar un momento en que eso se va a desbaratar y va a quedar terrible. Vamos avanzando. Y hacemos la misma terminal. Cuando llegamos, cortamos, cogemos con nuestro alfiler y lo vamos a introducir debajo del hilo chino para que quede completamente terminada. Y le colocamos el poquitico de pegante para que quede más reforzado y no se nos vaya a desbaratar. Bueno, como podrán ver, ya nos está quedando nuestra pulsera. Ahora, queda nuestro portadíjes en el centro y todo nuestro hilo chino ensortado dentro de nuestro cordón grueso. Ahora, paso a seguir, vamos a colocar las terminales para que se vea mucho más linda la pulsera. La introducimos fuerte hasta el fondo para que pegue perfectamente. La siguiente pegante instantáneo y la introducimos hasta el fondo para que pegue bien. Dejamos que nos pegue. Y vamos haciendo. Entonces, ya tenemos nuestra pulsera con nuestro hilo ensortejado y nuestro portadíjes. Ahora, vamos a hacer nuestro terminal. Vamos a coger 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros, dos hilos del mismo hilo en degradé. Y vamos a hacer nuestro broche. Entonces, colocamos acá nuestro primer hilo y le hacemos un nudito. Y listo. Al otro lado, cogemos nuestro otro hilo. Y hacemos un nudo. Ahora, ya tenemos nuestros dos terminales y los vamos a cruzar uno sobre el otro. Cogemos nuestro tercer hilo adicional y vamos a hacer nuestro broche. Cogemoslo, llevamos al centro. Hacemos argolla al lado izquierdo, montamos, la colocamos por encima y la sacamos por debajo de la argolla y ajustamos. Fuerte. Ahora, lado derecho, hacemos argolla. Tenemos que tener cuidado que los cordones de las pulseras estén completamente rectos para que no nos vayan a molestar. Cogemoslo, ponemos por debajo, lo sacamos dentro de nuestra argolla. Y, perdóname, algo pasó acá, albaratamos y vamos acá. Volvemos a acomodar nuestra pulsera para poder seguir con nuestro broche. Argolla, mano izquierda, el lado izquierdo, montamos y sacamos por la argolla. Y ajustamos. Subimos, acomodamos y ajustamos. Mano izquierda, por encima, sacamos por debajo de la argolla y ajustamos. Mano izquierda y sacamos por acá y ya. Cortamos nuestro excedente del broche, no de la pulsera. Y quemamos con nuestro broche, el terminal. Dejamos muy largo, toca no dejarlo tan largo, sino más cortico. Porque si no, no nos va a quedar bien. Quemamos y prisionamos. Listo, ahora le vamos a colocar unas terminales para que se nos vea mucho más vistoso. Cogemos y metemos los dos cordoncitos. Hacemos un nudo normal y ajustamos los dos cordones. Algo pasó, se enredó acá. Volvemos, los ajustamos y los sacamos. Y ajustamos. Cortamos, cortamos el excedente y quemamos. Con las otras dos puntas, colocamos nuestra terminal. Emparejamos. Cortamos, cortamos nuestro terminal y hacemos un nudo normal. Sacamos y ajustamos. Y cortamos. Ajustamos nuestro broche a la medida que queramos. Y ya nos queda lista nuestra pulsera en cordón grueso. Bueno, el día de hoy hemos fabricado una pulsera en cordón grueso con hilo chino, ensortado. Cualquier duda, inquietud, pueden buscarnos en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Y hasta un próximo programa. Chau. Gracias por ver el video.